Maestras, necesito que te vayas a la otra vez. Suave, me vas a subir suave, Miguel Ángel. Ya, espérame, espérame, espérame. Maestraso, tú no pesa nada acá, mi compadre medio telaraño. Tú vas jalando despacito para templar, dale. Dale despacio. Tú, tú, tú. La roja. Él manda. Eso es, eso es. Despacio nomás. Eso es, eso es. Dale, comienza a darle. Eso, tú. Bien. Bien, bien, eso es. Y tú también le vas dando. No, tú no le vas pesa, tú no le vas pesa. Lo único que necesito es cuando él tense, jala. Cuando él jale, eso es, eso es. Cuando él va jalando, tú vas frenándolo. Eso es, eso es. Eso es. Ayúdenle al amigo. Espérame, espérame, espérame. Dime. Dale. Agarré, agarré. Pocas ahí porque si pasa algo tiene que hacer ninguna. Ya, ya. Agarré, agarré. Fija ahí. ¿Quieres ayudar? Agarré acá. Agarré. Agarré acá. Duro, duro. Fuerte. Hacia abajo. No jale, si no tiene que clavar. No jale. Así agarré. Ya, ven. Dame. Agarré ahí. Ahí, ahí. Ya. Ven nomás, ahí nomás. Avante atrás, sal, sal, sal. Déjame verlo a él. Listo. Comienza a subir despacio, dale. Dale, dale. Súbelo. Despacio. Eso es, eso es. Eso es. Dale, súbele. Tú vas frenando, doctor. Sí, sí. Tú no vas a fuerza, solo frenando. Sí, sí. No te cae. Dale. Dale, eso es. Está subiendo Woody. Dale, eso es. Muy bien, muy bien. Eso es. Muy bien. Más, más, más. Dale más, dale más. Dale más, dale más. Dale más. Ahí queda, ahí queda. Párate. Dale un poquito más. Eso es. Un poquito más. Un poquito más. Eso es. Merece un aplauso el bombero, creo, ¿no? Sí, Dios mío. Un perrito. Un perrito. ¿Cómo tienes? Un perrito, machito. Macho. Uy. Pásenlo por acá, compadre. Está bonito. Sí, pues tú. Sí, llévalo por aquí. No es como se te toque. No es como se te toque. No es como se te toque. Ahí está, para la foto. Ahí. No, no tomás.